Hey gente linda, gente hermosa, ¿cómo están? Estoy en la inmunda, sigo muy mal. Hoy solo hice una horita de directo ahí a ver qué, pero bueno, trato de traerles el videito de evoluciones que yo sé que ustedes lo ven y pues que más o menos les interesa mi opinión. Voy a tratar hoy de dar una opinión pues como un poquito más profunda sobre algunas de estas ebos de la que salió hoy que es la de héroes, ¿no? Bueno, hice comparación con algunos de los héroes también que se podían evolucionar ayer, cómo quedaban ayer y cómo quedan hoy, ¿listo? Bueno, pásense porfa por Twitch, igual no estaré hoy en vivo allá, mañana espero poder hacer dos horas, gente, estoy súper débil, estoy tosiendo mucho, bla bla bla, bla 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 bla. Bueno, ahorita abriré un sobre de 6.50 y lo publicaré para TikTok seguramente y para Instagram para que miren qué me sale, por favor, con raje o cualquiera, apoyen ahí, apoyen al anciano que se les va. Y pues gente, hoy salió Futre y salió Riquelme. A ver, Futre la verdad que es muy barato, así que siempre ha sido un jugador divertido. Divertido, yo no le puedo asegurar que sea mejor que lo que usted tiene por banda, pero que es divertido, es divertido y por 80.000 monedas, pues meh, y con la cantidad de cosas que salen en sobres, pues yo creo que se hace por lo menos para probarlo, ¿cierto? No me gustaron mucho los Playstyle. Dios. Y Riquelme, pues 11 plantillas para alguien que es MCO, que no todo el mundo juega con MCO, pero que tiene stats en las que puede ser MC. Pero bueno, ese sí lo trataré de probar mañana, espero. Hay mucho jugador que tengo para probar, pues así como he estado es complicado. Pero en fin, vamos de una vez entonces con Agüita. Y después del agua vamos con U7Bike, que es la mejor página de monedas, gente. Está bastante barata la moneda. Acá a usted le dan código CONRA, usar 6% de descuento en su compra. Las veces que quiera comprar puede meter el código CONRA, si compra juegos o algo así también. O sea, no solo para comprar monedas. Y bueno. Vamos de una vez, gente, me cuesta respirar así que me van a escuchar así como que... Y eso, ¿listo? Vamos de una vez con la Evo. Gente, hablemos rápido de la Evo de hoy. Es una Evo interesante, es una Evo que sube muy bien los números. Pero sigo pensando algo parecido a lo de ayer. Es una Evo muy de... De realmente lo que a usted le nazca... O sea, como que a usted le dé curiosidad de evolucionar. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Bon Pastor. En mi canal nunca se recomendaría a Bon Pastor. ¿Por qué? Porque, pues... Literalmente, primero, no sirve para el meta. Ok, no pasa nada, no todo el mundo juega al meta. Segundo, si yo juego contra usted, así usted sea bueno. Y yo uso bien las bandas, puedo molestarlo bastante porque a Bon Pastor le falta físico. Yo sé que atacando es buenísima, que corriendo está bien, todo eso. Entonces, yo nunca la recomendaría. Pero, si a usted le gusta a Bon Pastor, pues yo le evolucionaría porque vean. Vean las stats. Queda brutal. Y aparte le dan cohete. Para ir por banda. Entonces, sí, o sea, ahí es donde digo. Sí depende mucho de, pues, cosas que a usted le gusten. Por ejemplo, un Iván Ramiro no lo haría ni por error. ¿Por qué? Porque es un enano. Liz Arasú, lo mismo. Pero sí creo que son cartas que quedan bien potenciaditas con esta Evo. Ahora, empecemos, pues. Según los Playstyle, no me molestaría esta carta. Esta carta, creo que tiene pase incisivo. Es el que le agrega. Y el cohete. Cohete me gusta más por banda, pero digamos que ahí no está mal. Bueno, igual MC puede ir por banda en algún momento. No, no está mal. 5 y 5 y la verdad que tiene unas stats deliciosas. Sí, tiene unas stats bastante, bastante buenas. Vamos a ver aquí. Miren el dribbling que tiene. Es una salvajada. No está tan mal de defensa. Tiene algo de fuerza. El pase está bien. Algo de tiro. No me parece una locura de tiro. Y los Playstyle en general metiendo los básicos y eso no son nada malos. Entonces, aquí me equivoqué. Perdón. Entonces, gente. Me parece que esta es una muy buena opción. Pensando más en Playstyle. Como pues da Playstyle. Eh. Del cohete, pero sobre todo porque da el del pase ese, pues me parece que no está mal para un mediocampista. Obviamente, pensando en el cohete, pues está muy bien si ustedes van por un extremo o van por un lateral. ¿Qué pasa con los laterales? Que ya saben lo que opino. Son muy bajitos. Y pues no es como de mi agrado ni es lo que yo uso. Entonces. ¿A quién sería bueno potenciarle algo de stats? No estaría mal lucio. ¿Por qué? La de ayer es gratis y lo deja meta en el sentido que tiene Aereal. ¿Ok? Y algo que compare. Es que, por ejemplo. Aunque la de hoy el dribbling queda más alto. En un punto álgido de él, que es el balance, queda igual en los dos. Así que, gente. O sea, si ustedes no quieren gastar monedas, está bien si lo hacen en la de ayer. ¿Por qué metería al lucio en la de hoy? ¿Realmente? Bueno, me da curiosidad. Realmente, o sea, me da curiosidad el cohete. ¿Sí? ¿Por qué no? Me da curiosidad ahí en un central. Pero, sobre todo porque ya no sería subir dos puntos de stats, sino tres. Entonces, obviamente de la de ayer a la de hoy no se debe notar mucha diferencia. Pero, de pronto, sí se nota diferencia de la carta base fantasy a la de hoy. ¿Sí? Ahí es donde yo evolucionaría a Lucio. Me parece que si van por Lucio no está nada mal. Algunos que lo evolucionaron ayer les gustó bastante. Así que, sabemos que Lucio va a rendir. Entonces, esta es una de las muy buenas opciones. Lucio, Pargisun, Ivan 2. Tres. Ramírez. No necesariamente en orden, ¿no? Pero, Ramírez. ¿Por qué preferiría esta Evo de hoy y no la Canarinho por las playstyle? Porque en esta Evo, él queda con dos playstyle de pase. Cohete igual, más allá de la posición. Y el intercept plus importantísimo. El Canarinho sé que queda con cinco de skills. Pero, la verdad, solo queda con un playstyle de pase. Y, de resto, no es que me mate. Así que, yo me inclinaría más por esta. Porque el intercept me parece súper, súper, súper importante. Así que, si van por él, me parece que es otra de las opciones top. ¿Ya? Ramírez. El señor Ramírez. A ver, gente. Potencia bastante a algunos jugadores. Por ejemplo, vamos a mirarlo acá. A Rafa Márquez. Más que ayer. Esta sí, yo iría por la de hoy y no por la de ayer. ¿Por qué? Porque sí se le nota una diferencia más interesante en las stats. Sé que se le quita la parte meta que sería el... El... El aerial, pero... No, no, no tengo lío con eso. Entonces, sería esta. La verdad que, si ven stats, vuelve a ser alguien vigente. O sea, aparte de la agilidad del balance, Esas reacciones con postura, Esa fuerza, toda la defensa, el tiro, el pase. No está nada mal. Y si lo usan de central y a ustedes les gustó bastante este jugador, Pues no está mal. Es un jugador que pueden usar de central, de MCD, de MC. Así que, es una de las Evo que también, Ustedes, pues, pueden intentar ir por ellas. Claramente, siempre hay que mirar qué se necesita en el equipo. Y si usted tiene tremendos centrales y tremendos mediocampistas, Pues no sé si la mejor opción sea él. ¿Listo? Ahora, vamos con la opción que yo, por lo menos, Yo voy a evolucionar. Y es el señor Yaya Touré. Como ven ahí, queda cuatro puntos más de tiro. ¿Sí? Tres puntos más de ritmo. Que a él le falta un poco de ritmo. Cinco puntos más de pase. Cuatro puntos más de dribbling. Tres más de defensa. Tres más de físico. Lo que no me gusta de ahí, que, pues, no queda complejital. Así que uno venga como que, wow. Pero, mide uno ochenta y ocho. Y agilidad y balance queda en más de noventa. Yo voy a ir por este señor. Yo voy a ir por este señor. Creo que puede ser una... Puede ser una... Una muy buena Evo. Otro, el de siempre. El Eterno. Este siempre va a ser un sí, gente. Este siempre va a ser un sí. Y es Ginola. Tengo que ver es... Sí, sí. Si no estoy equivocado yo. Y de pronto no entra. Ah, bueno, aquí está. Este es Ginola noventa. Gente, sí hay otro Ginola que quedan mejor. Pero no sé si ya se pueden hacer. Perdón, si todavía se pueden hacer. Quedan mejor en... En cuanto a Playstyle, claramente, ¿no? En cuanto a Playstyle. Pero, en stats, pues este queda muy, muy bien. Queda mejor que todos los otros. Entonces, si lo que quiere subir stats, este Ginola es garantía. Y aparte, ojo, tiene cohete para ir por banda. Para los que usan estilo Ginola por banda. Esa es importantísima. Entonces, yo siento que la número uno puede ser Ginola. ¿Listo? El número uno puede ser Ginola. Una Evo. Que depende es de si a usted le gustó este jugador. Entra ahí en el top. Es el señor Verba. Que es esta. Vean, la verdad que es una locura. Y para el tipo mío, un 89. Y vean, por favor, las stats de dribbling. Y tiene tiro de calidad. O sea, tiene 5 skills. Tiene unas stats de dribbling increíbles. Tiene mucha fuerza. Tiene mucho tiro. Tiene un Playstyle... Meta, que es el del tiro de calidad. Le metemos cohete ahí de todas formas. Porque sabemos que a él le cuesta un poquito la aceleración por su altura y todo eso. Para mí. Pero esto depende de si a usted le gustó ver BATOP. ¿Por qué? Porque si a usted nunca le gustó, puede que lo evolucione y no le guste. Entonces. Ya para ir cerrando el video. Perdón por lo largo. Pero quería hablarles de varios. De pronto se me escapó alguno. Viene este. Carlos Tevez. Pero Carlos Tevez es otro que depende de... ¿A usted le gustó Tevez cuando lo probó el Fantasy? ¿Y cuánto tiempo lo probó? Si es así. Pues totalmente vean, por favor, esas stats. Perdón. Vean esas stats. Es un tipo que te puede servir. Es un tipo que si ustedes se dan cuenta no tiene stat floja. O sea, floja para decir... Bueno, el pase largo. Pero hablando de delantero o hasta por banda. No tiene stat floja. Y tiene 5 skills. Pero, ¿por qué les digo si les gustó? Es porque a mucha gente no le gustó este jugador. Fue más a la que le gustó, pero a mucha gente no le gustó. Entonces, ya para terminar. Ahora sí. Hagamos una especie de ranking rapidito. Y sería algo así. Uno. Ah. No les he mostrado la... Parece cuántas veces se me ha caído ese cojín. Usted es la inmunda. Quiero mostrarles el jugador que queda con mejores stats. Pero. 4 y 4. Es el gran problema de él. Y es este señor. ¿Con qué? Ay, gente. ¿O será que había un error? Ah, gente. Disculpen. Pero este man nosotros vimos que tenía doble evolución. Temprano. Bueno. Si no es así. Bueno. Si tiene doble evolución. El tipo queda con mejores stats que cualquiera. Eso sí. Ya. De una vez les advierto. Pero bueno. Vamos al caso entonces a lo concreto. Las mejores evoluciones, gente. Sin duda Lucio. Tiene Mapache. Que es algo de meta para nosotros los mancos. Tiene el cohete. Tiene mejores stats que el de ayer por un puntico. ¿Listo? Entonces ese es uno. Dos. Verba. Y Tevez. En el mismo lugar. Si es que a ustedes les gustó esos jugadores cuando los usaron. Cuando los probaron. ¿Ya? Otro que entraría en el top. Sería Pardison sin duda. Pardison sin duda. Entraría porque Pardison sí le gustó a mucha gente. Y aparte. Puede ir de extremo también. Puede ir de MC. O sea. Te da diferentes opciones. Entonces puede estar ahí. No meto a Kiwil. Aunque es 5 y 5. Porque Kiwil no fue una carta que le gustó a la gran mayoría de gente. Entonces no lo meto ahí. Claramente. Meto a Yaya. Yaya es un jugador que queda con una potencia física increíble. Pero con un dribbling. Que puede hacer que no se sienta tan tosco. ¿Listo? Y el resto ya gente. ¿Por qué no meto a Aydan? Porque están objetivos. Así de fácil. Así de claro. El resto más o menos. Los otros que yo ya les había nombrado a ustedes. Está Ramírez. Entonces sería Ramírez. Lucio. Yaya. Parguizun. Verba. Y Tevez. Ya con lo que les digo. Y claramente. Si usan MCO. Solo si usan MCO. Pues no duden en ir por Ococha. Este Ococha siempre es garantía. Este Ococha es bestia mal. Vamos a mirarlo bien. Queda con unas muy lindas stats. Como ven ahí. Queda con tiro de calidad. Queda con dos playstyle de pase. Queda con un playstyle de cohete. Por si va por banda. O por si necesitan velocidad. Para MCO. Si ustedes usan MCO. Me parece que esta es su primera opción. Porque les digo. Ese Ococha es buenísimo. Y el tiro de calidad es buenísimo. Entonces eso es lo que opino gente. Más o menos parecido a lo de ayer. Obviamente. Que les gusta más a ustedes. De lo que. Han probado últimamente. De esos héroes. Y vayan por él. Yo no les puedo recomendar. Los laterales bajitos. Izquierdos. O derechos. Por lo que ya les dije. Pero si a ustedes les gusta eso. Pues no está mal si van. Porque realmente los potencia bien. Y creo que cualquier jugador de estos. Vale esas 75 mil monedas. Dejen su like. Por favor. Suscríbanse. Se les quiere bendiciones. Espero estar mejor mañana. Para hacer mejores videos. Adiós. Adiós.